Tanta parla cerca de acabar con el sistema Me da risa, tanto verso aburrido, repetido y sin sentido Que llega inevitable, 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 inevitable Inevitablemente a ser repelente Ese papo se repite una, dos, diez, cien mil veces El sistema, ja, de que carajo me hablas El sistema no existe si no estamos vos, yo Y eso nos jode a los dos, o pensás que zafás Todo el mundo atrás, el problema está acá Aunque parezca no estar, la violencia de todos los días Es más efectiva que la policía Putear contra el poder, putear dejando cada cosa en su lugar Y los hijos de perra se cagan en mí Se cagan en vos, en ellos y en todo lo demás O pensás que zafás El educado, chico de los líderes políticos Se escupe solo mentiras Cerdos pintados para la televisión Se dan la mano o pelean según la ocasión No existe un principio y tampoco un final La violencia de todos los días Es más efectiva que la policía Putear contra el poder, putear dejando cada cosa en su lugar Y los hijos de perra se cagan en mí Se cagan en vos, en ellos y en todo lo demás O pensás que zafás Make my day Make my day Die, 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 die